Buenas noches, amados maestros. Son a una y veinticinco. Lógicamente no pensaba recibir ahora un mensaje de ustedes, pero la manifestación es tan fuerte que, por supuesto, aquí me presento, pero también ustedes lo saben y por eso han venido. Yo estaba hablando con Angelina, Rubén y su hermano gemelo, que no me acuerdo del nombre. Bueno, todos les damos la bienvenida y esperamos a ver quién de ustedes quiere hablar con nosotros. Quedo esperando con todo amor. Ya sabes, Alexis, cuando son estas ocasiones el que se presenta soy yo. Para que ustedes sepan, soy Yeshua. Les doy la bienvenida y mi gran amor y gran agradecimiento por lo que ustedes están haciendo por la luz y por despertar a los otros humanos a la luz. Cada vez que me encuentro en esas formas inesperadas que Alexis se conecta con alguien y tengo la oportunidad de saludarlos personalmente, para mí es una gran alegría. Pero les digo sinceramente, como Alexis mencionó, no está sola. Estoy yo. Está mi madre. Y también está el creador, al cual ahora le dejo la palabra al ser él la fuente, la fuente máxima de todo. Alexis, respira profundo y eleva más tu vibración. Sabes que lo necesitas. Sí, maestro, sí. Buenas noches, queridos hijos. Es una oportunidad tan rara que se me presenta hablarles casi diríamos frente a frente, porque yo los veo. Ustedes, si se permiten, también me van a ver. Porque si ustedes se permiten, a través, dejando de lado la mente, con el corazón y lo que sería el tercer ojo, la visión interna, ustedes me pueden ver. Pero sinceramente espero que no me vean como ese viejo con barba larga sentado en un trono. Eso no lo soy. Yo soy el creador, el todo, el uno, como quieran llamarme. Algunos ahora ya han dado por llamarme el padre. Me encanta. Porque no soy solamente el creador de este universo. Soy el creador de todos los universos existentes. Y como tal, la conexión es con todos mis hijos. Pero no hay tantos que son capaces de aguantar la vibración que tengo para emitir los mensajes. Además, hay muchos que tampoco ni tengo ganas de emitir los mensajes. Pero acá con este canal, yo sé que los mensajes llegan bien. Y lo que es fundamental es la enseñanza que ella reparte a toda la humanidad. Porque este mensaje sale a miles de personas. Ella tiene una amplitud de lectores o escuchas que es enorme. Y por eso se nos hace tan tentador. Pero también hace que últimamente la estamos dejando un poco más tranquila. Porque necesita su energía para finalmente hacer la reunión total entre Alexis y Anita. Anita es la que está con problemas. Anita es la que está aguantando los ataques. Pero, como ella misma dice, si se siente muy mal, viene Alexis la jala de los pelos para arriba. ¿Se pueden imaginar, no? Supongo que sí. Bueno, a todos mis hijos. A todos, absolutamente. Quiero repetir que el tiempo está muy breve para que se produzcan todos los cambios que se han previsto para la madre tierra. No doy fechas porque el dar fechas nos ha resultado muy mal en ocasiones anteriores. Y no quiero nuevamente que la gente quede decepcionada. Así dijo tal y tal y no se produjo. Son pocos los que saben los motivos que hay detrás de no haberse producido los avistamientos y todo en ciertas fechas. Así que ahora confíen en lo que nosotros les decimos. Muchos ya están en la tierra, tal como lo está Yeshua, tal como lo está Tobías. Aunque Tobías, que fue el primer maestro, vino en forma, digamos, física, mientras que los otros, como Yeshua y muchos otros que ya están pisando la tierra, vienen como Bokin. Y quiero aprovechar esta oportunidad de aclarar esto un poco, porque justamente hubo un intercambio a través de otro canal que le atribuían a Yeshua un ser, no voy a mencionar nombres, pero un ser distinto. El Bokin es un alma que toma el cuerpo de un humano cuya alma está dispuesta a retirarse. Esto se hizo fundamental en los años 70 y algo en Estados Unidos que había mucha juventud con ganas de suicidarse. Entonces, en esos casos, ofrecían el alma y se hacía en intercambio. Hay un maestro en la vida que ustedes seguramente conocen. Se llama Drúmbalo Melquisedec. Drúmbalo es un Bokin. La canal lo conoce personalmente. Y él tomó el cuerpo de otro ser humano y con ese cuerpo está cumpliendo su misión en la tierra. Y así, en esa forma, van a llegar muchos maestros porque no hay tiempo para que pasen por todo el tiempo de infancia y de, digamos, de juventud hasta llegar a un ser maduro. Tienen que llegar como seres maduros. Y la única forma que se puede producir eso es mediante el sistema del Bokin. Ahora, el alma que abandona su cuerpo no es un suicida. Quiero aclarar esto. Es muy importante. Esa alma o va a otro planeta o regresa a su hogar de origen o va, digamos, a lo que sería el otro lado del velo para irse preparando para una nueva encarnación. Todo esto tenía que ser dicho. No lo pensaba decir esta noche. Pero, como siempre, aprovechamos las oportunidades que se nos brindan. Damos información necesaria. Angelina, te quiero felicitar especialmente por todo lo que estás haciendo. Ese grupo de los 13 es muy prometedor y es muy beneficioso. Felicitaciones, mi hija. Vos me conoces personalmente, aun si no me recuerdas, pero creo que sí. Y a ustedes dos también los conozco, pero es tan difícil. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que el Creador nos reconozca a todos? Es posible, porque todos ustedes también son Dios y como tales llevan en su interior la chispa divina. Y la chispa divina es una parte mía. Así que a todos ustedes, a toda la humanidad, les mando mi inmenso amor y saludo. Y los dejo por esta noche. va a dar un breve mensaje la Madre María. Ay, madre. Gracias. Me estás envolviendo con tu manto porque la energía es fuertísima. Sí, querida hija mía. Lo sé. Por eso yo quiero aprovechar y transmitir solamente mi inmenso amor a todos ustedes y a través de ustedes al resto de la humanidad. Sé que están pasando por momentos muy difíciles, pero realmente va a valer la pena. Nosotros ayudamos donde podemos y nunca olviden que nos pueden invocar en cualquier momento. muchas veces no podemos intervenir porque ustedes no nos llaman. Acuérdense, llámenos. Les mando todo mi amor. Yo soy la Madre, la Madre María. Ay, ay, ay. Gracias. Gracias, maestros. No sé quiénes hablaron todos. Únicamente sé gracias.